Todos aquellos que les gusta, todos estos festivales de música y estas como plataformas de moda, chequen lo que tenemos para ustedes. Como parte de los preparativos de la novena edición, en el que se presentan músicos, moda y distintos destinos de la Riviera Maya, se llevó a cabo la sesión de fotos para la campaña 2014 en el Hotel Mi Cancún. La inspiración de esta campaña se llama Open Your World, la cual se refiere a que antes éramos habitantes de un gran mundo, donde soñábamos con tiempos y lugares lejanos. Hoy en día vivimos en un sitio que poco a poco se ha convertido en una pequeña ciudad universal. La sesión de fotos fue bajo la producción de Matías Labatelli, el fotógrafo Iván Aguirre y la directora creativa Annie Lask. En este festival han participado destacados músicos nacionales y extranjeros como Café Tacuba, Armin Mamburen, entre otros. No se pierdan Winter Beach 2014, los primeros días de diciembre. Con imágenes de Corina Herrera, informó Cristian Torres. Estábamos comentando hace rato que cambiaron las fechas de Winter Beach. Antes se llevaba a cabo en los últimos días de diciembre y ahora lo cambiaron para los primeros días. Y es una plataforma llena de actividades. Tiene moda, tiene música, tienen preparadas muchas otras actividades como viajes en catamarán. La verdad es algo muy, muy completo para todas estas personas que quieren salir de vacaciones y que tienen el tiempo los primeros días de diciembre para distraerse y ver un poquito de lo que tiene México y el mundo para todos nosotros. Así es. Pero me parece que era como complicada la convocatoria para esas fechas. Pero yo creo que como el target que ellos tienen, que son jóvenes, les encanta pasar año nuevo en playa o recibir el año nuevo en la playa. Y era como Riviera Maya, Cancún, estas zonas que son ideales para la fiesta. Sí, bueno, esta ocasión va a ser del 3 al 7 de diciembre. Entonces, bueno, pues es una alternativa para empezar como el mes. Además hay DJs, hay desfiles. En esta ocasión va a estar a Alicia Ulibarri, Alejandro Carlin y, bueno, varios diseñadores que son como muy interesantes ver en la playa. ¿Y qué tal la modelo, Cris? Tú fuiste a esta... La verdad es que el shooting estuvo increíble. La modelo tiene una, o sea, como una pasión por su trabajo. Yo le preguntaba que si había sido modelo, había estudiado para modelaje y me dice que no, que se le dio solo. Entonces, la verdad es que ella sí como muy adentrada en su personaje, siempre muy seria, siempre como muy apasionada. Y la verdad fue muy fácil trabajar con ella porque todo el tiempo estaba como en la mejor disposición. La verdad es que es un proyecto muy, muy padre. Pues no hay que perderle la pista porque es una de las apuestas para ser top model mexicana. Esta niña está haciendo muchas cosas, está saliendo en portadas de revistas, así es que síganle la pista. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias. 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 Gracias.